Muy buenos días, nos encontramos en la Plaza 24 de Septiembre, muy contenta, acompañada de nuestras mujeres interculturales y también la organización Yaya Llorare. Como siempre presente, nos encontramos aquí con nuestra Ejecutiva Nacional de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce. Hermana Angélica Ponce, ¿qué nos puede decir de la manifestación esta que estamos aquí como mujeres interculturales? Muy indignadas las hermanas interculturales y todo el pueblo en general, todo nuestro Estado multinacional. Hoy amanecimos con una noticia terrible que indigna al pueblo boliviano, indignante la payasada del Tribunal Supremo Electoral, la noticia de postergar las elecciones cuando ya hay una agenda electoral. Lamentamos esa falta de seriedad del Tribunal Supremo Electoral, pero también de los señores de transición. La señora Áñez no tiene seriedad, perdió toda confianza del pueblo boliviano. Sinceramente, vemos improvisación en todo momento, ni siquiera respetan sus decretos, pero aún todavía nuestra Constitución Política del Estado está siendo violada totalmente. Nuestros derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente, de las mujeres de pollera, nos tratan como animales y la verdad, nosotros como mujeres interculturales, vamos a proceder a salir a las calles para defender y a llevar las elecciones adelante. No es posible que puedan postergar cuando hay tanta incertidumbre en el pueblo boliviano. Tienen que haber elecciones inmediatamente. El 6 de septiembre se tienen que respetar las elecciones. No puede haber manifestaciones, una y otra cosa, perdiendo la credibilidad del pueblo boliviano. No es justo. Por lo tanto, las mujeres interculturales, todas las hermanas organizadas, todas las mujeres organizadas, la Alianza de Mujeres, vamos a salir a las calles para defender nuestra Constitución, para defender nuestros derechos. Por más allá que nos amenacen que hay gases para seis meses, no tenemos miedo. Vamos a hacer respetar nuestros derechos. Es nuestra patria. No somos invitados ni somos extranjeros. Somos bolivianos. Aquí se hace lo que Bolivia dice. No se hace a unas cuantas personas. No se puede hacer caso porque ya han perdido la confianza del pueblo boliviano. Por lo tanto, las organizaciones sociales vamos a pronunciarnos inmediatamente a nivel nacional porque hoy estamos organizadas todas las hermanas y hermanos bolivianos. ¡Bravo! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya!